Luego de un paso por seis estados de la República Mexicana, Ambulante llega a la Ciudad de México para concluir su decimotercera gira, colocándose como el festival de cine documental más importante de América Latina. En esta ocasión presenta más de 120 títulos que invitan a la reflexión, al deleite y apreciación de la narrativa. Ambulante invita a reunirse para ver cine en plazas públicas, parques, teatros y museos para reconstruir y analizar realidades como la incesante violencia en algunos sectores del país, los dos sismos que dejaron inmensas huellas, así como asomarse al camino de la etapa electoral que definirá el rumbo del país. También cuenta con una sección dedicada a los niños, Ambulantito, así como presentaciones internacionales en Aquí y Ahora. Pulsos está dedicado a los títulos mexicanos. La gira Ambulante 2018 brinda presentaciones de libros, conversatorios con invitados especiales, funciones al aire libre, la retrospectiva de Frederick Wisman y espacios interactivos con la realidad virtual del Salón Transmedia. Sí, para nosotros es muy importante platicar acerca de lo que está ocurriendo. No tenemos la manera de solucionar las cosas, obviamente, pero sí creemos que es muy importante poner sobre la mesa esos temas y juntarnos para en comunidad poder conversar acerca de ello y al menos intentar explicarnos de alguna forma hacia dónde estamos viendo. Ocurre, por ejemplo, con títulos que han sido muy importantes dentro de la programación de este año, como Ayotzinapa, el paso de la tortuga, que refleja un poco la historia de lo que sucedió y de los familiares que siguen luchando por entender qué pasó y por que les den algún tipo de explicación. Nuevas causas sociales florecen a partir de ver las películas de Ambulante. Surgen nuevas ideas y colectivos de apoyo que buscan generar el cambio desde su círculo social más inmediato. Nos dimos cuenta que después de proyectar la película empezaban a existir causas sociales que antes no existían. Pese a que las grandes distribuidoras de cine en México no tienen dentro de sus prioridades incrementar la proyección de género documental, la producción de este no se detiene y sus productores y directores se encuentran en proyectos como Ambulante la inspiración para no dejar de narrar historias que se viven día a día en la República Mexicana. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.